vive hoy. Saludos queridos amigos, Jesús dijo que para entrar al cielo había que hacerlo por la puerta angosta porque la amplia llevaba a la perdición. Por eso cuando tenemos que elegir un camino hay que elegir el mejor y el mejor casi siempre será el más difícil, el que más esfuerzo nos pida. Por eso escojamos el mejor camino aunque sea el más difícil. Que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias!